¡Volvamos luego de la pausa! Seguimos nosotros aquí viendo la jornada informativa en 5 días televisión y en información y análisis. Y por supuesto venimos desde ayer que arrancamos este espacio que va de 8 a 11 de la mañana con la idea de acompañar su jornada de trabajo con las informaciones para que por supuesto puedan tomar las mejores decisiones, valga la redundancia, en su día a día. Tanto con los hechos nacionales como internacionales y con la mirada de los invitados y analistas que tenemos sobre distintos temas. A continuación vamos a conversar esta mañana arrancando el día con la rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación. Vamos a hablar justamente con doña Naria Cera New que tiene siempre varios temas en la agenda, entre ellos la libroferia que se va a llegar, pero otros temas vinculados al proceso de investigación dentro de la universidad y queremos ahondar con ella también algunos de estos temas. Querida Nadia, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días Juan Pablo y a toda tu audiencia. Un saludo fraterno aquí desde Encarnación. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha amanecido el sur del país? Bueno, como agosto, exactamente como agosto. Húmedo, nublado, caluroso, templado, pero bueno, es lo que anteceda a la primavera. Sí, me imagino y obviamente en una ciudad que cada vez sorprende por lo pujante. El sur del país da ejemplo de cómo hay que trabajar de manera planificada en ciertos elementos de desarrollo. Y la educación no queda detrás, Nadia. Bueno, acá estamos nosotros asentados. Nuestro nombre lleva el de la ciudad, Universidad Autónoma de Encarnación. Nos hemos constituido hace 25 años cuando se crea nuestra institución para generar desarrollo y mejorar la calidad de vida de las personas a través de la educación, que es a su vez trabajo, que es a su vez progreso, que es a su vez desarrollo. Y bueno, en eso estamos trabajando denodadamente a través de nuestras instituciones. Un análisis de esto que podemos ver detrás tuyo, lo que va a ser también la apuesta de este año, un año más sobre el tema de los libros. ¿Cómo nace la idea de llevar esto y de desarrollar esto desde Encarnación? También normalmente vemos estas iniciativas en Asunción, luego vimos en otros puntos. Pero ¿llevas adelante hace varios años esta agenda, Nadia? Juan Pablo, con todo respeto, esta es la única feria educativa que tiene Paraguay, que nace de un instituto de formación docente en el año 2005, por una preocupación que sigue, ¿verdad? Por una preocupación extrema, ya que los estudiantes que recibíamos para convertirse en futuros maestros tenían un nivel educativo y cultural muy bajo. Entonces, investigamos, nos rodeamos de expertos, ¿verdad? Y encontramos que la promoción de la lectura podía ser al margen de las clases que ya tenían que desarrollarse en un periodo tan corto, porque son solo tres años en Paraguay hasta hoy, lo que dura la promoción docente, y empezamos a trabajar nosotros la promoción de la lectura de una manera científica, sistemática, porque eso también tiene todo un criterio didáctico para hacerlo. Empezamos a trabajar en el año 2000 en nuestras aulas, con nuestros maestros. Cada año eso se extendía, invitábamos a otros estudiantes, traíamos escritores, hacíamos las dinámicas, y en el año 2005 montamos una pequeña carpa en la plaza, porque era tan grande eso para nuestra institución, que los escritores dieron, vamos a armarnos algo para que nosotros podamos también tener los libros a disposición de la gente. Yo, la verdad, que no tenía la menor idea de que eso se iba a constituir en lo que hoy es la Libroferia Encarnación. ¿Por qué te digo que es un proyecto educativo? Porque nosotros arrancamos en abril con trabajos de promoción de la lectura, técnicas, nos acercamos a las escuelas, a los colegios, a los centros educativos, porque no solamente formales, les proponemos, les orientamos en llevar adelante proyectos de promoción de la lectura y les acercamos libros. Eso lo hacemos desde el 23 de abril, cada año lo hicimos este año, el 23 de abril. Lanzamos un concurso que se llama Vamos a la Libroferia Encarnación, que es un poco un estímulo para que luego de visitarles y de proponerles, ellos inscriban un proyecto de lectura. Ese proyecto de lectura que inscriben, que te voy a contar enseguida porque tenemos una cifra muy interesante, lo desarrollan en este periodo anterior a la feria. Eso significa que sí o sí tienen que leer un libro de los que les hemos facilitado o otro que ellos quieran elegir. Bueno, lo que sí que hemos recibido, hemos cerrado ya nuestro concurso hace dos semanas y hemos recibido 67 proyectos de lectura de todo el departamento de Itapúa. Eso quiere decir, Juan Pablo, que hay, porque el concurso dice, un mínimo de 20 participantes. Eso quiere decir que tenemos casi 2.000 chicos que han leído un libro mínimamente o se han acercado al libro en este periodo y que van a venir a la feria desayunados. No es que van a venir solamente a mirar qué es lo que es esto y demás, sino que van a venir a preguntar por el escritor por qué. Van a venir a la feria a presentar las evidencias de su proyecto de lectura y a encontrarse con su escritor. Ese es un trabajo de logística que estamos haciendo ahora, porque la feria va a empezar el 3, el 3 al 8 de septiembre, y al margen de todas las actividades culturales que se van a desarrollar, nosotros vamos a recibir a estos estudiantes con sus líderes animadores y vamos a estar haciendo el encuentro mágico, porque eso lo dice la didáctica de la promoción lectora, entre los lectores y el escritor. Eso va a suceder también. Así que por eso te hablo de un proyecto educativo. El segundo concurso es Jóvenes que cuentan, que también lo lanzamos en abril, donde recogemos cuentos cortos de jóvenes de 15 a 25 años. Hemos recogido 70 trabajos este año. Esos resultados se van a presentar también en la feria, porque están en concurso y se va a presentar el libro con las 20 mejores obras. Eso lo hacemos también hace 9 años. Entonces te hablo de un proyecto educativo que busca captar lectores. No solamente vender libros, que está muy bien, pero si no tenemos lectores que estén arraigados con el hábito, ni si tenemos gratis los libros, no los van a leer. Así que todo eso va a suceder. Y bueno, la gran fiesta, el cierre para nosotros, va a ser la libroferia encarnación que celebra 20 años. Ese proyecto educativo de un aula que después fue de la institución, que después se fue tímidamente en una carpita en la plaza, cuando te digo carpita, quiere decir sin pared, sin piso, con lluvia, ha estado 15 años en la plaza y desde la pandemia está instalado aquí en la UNAE, que también mejoró y amplió su infraestructura. Así que la librosferia encarnación se desarrolla ya dentro de nuestra universidad con todas las instalaciones a disposición de la comunidad. Del 3 al 8 de septiembre, Cultura para Todos va a ser este año, es este año el lema, porque la libroferia realmente es un proyecto interdisciplinario. Acá hay música, acá hay teatro, hay poesía, hay ciencia, hay robótica. Todas las formas de goce y de aprendizaje están instaladas en la feria. Y definitivamente falta tiempo justamente para que se dé esta oportunidad de poder visitar encarnación y poder tener también esta agenda tan interesante que brindan. Interesante la historia también en el tiempo, cómo se fue desarrollando y consolidando nadie. Ahora, hablaste justamente de esta interacción y dinamiza también la economía. Anteriormente, y yo recuerdo, hace un tiempo atrás, cuando uno quería un libro estando en el interior, a veces tenía que esperar que las editoras envíen el libro y todo eso. Ha generado también una dinámica económica un evento como esto, ¿no? Hay un dato importantísimo. A partir de la libroferia se instalan mínimamente dos librerías muy grandes de nuestro país, ¿sí? Dos librerías de la capital se instalan acá. Y lo llamativo que en este sufrimiento que Encarnación ha tenido durante la pandemia, porque la verdad que nosotros todavía tenemos un sufrimiento, ¿verdad? Acarreado por dos años de cierre de puente. Imagínate vos el deterioro y el golpe que ha tenido la economía, especialmente en todo lo que es el comercio fronterizo. Entonces, nosotros tuvimos una gran diversidad de negocios, de emprendimientos que han mutado o se han cerrado. Sin embargo, las librerías no. Estas dos librerías, una está instalada hoy en el nuevo shopping de nuestra ciudad, otra está instalada en el centro, y eso habla, ¿verdad?, de que realmente se instaló también la necesidad de la compra del libro, al margen de las compras online y de los sistemas. O sea, sí podemos hablar también de que hay una sociedad de escritores que está escribiendo. Es cierto que para los escritores todavía falta bastante en el sentido de que la escritura pueda convertirse en una fuente de vida. Pero te cuento que estos días estaba hablando con una escritora local y me puso muy contenta porque me decía que vende a través de Amazon. Aprendí yo, ¿verdad? Perdón por hacer el nombre de la publicidad. Entonces, en mi ignorancia, le digo, ¿y cómo le mandas los libros a los depósitos de Amazon? No, me dicen, ellos tienen una imprenta gigante, ellos solamente hacemos toda la preventa, mando los digitales y ellos se encargan de la impresión y de la distribución. O sea, hay un montón de vetas también que surgen para los escritores. Y bueno, la Libroferia lo que hace, su objetivo es el siguiente, la promoción del libro, de la lectura y de los escritores. Justamente esos tres elementos que, por supuesto, generan desarrollo, generan educación. Sabes que en el libro no estamos hablando de una cuestión romántica solamente de leer una poesía, que está muy bien también. Estamos hablando de conocimiento, de desarrollo y de despegar la mente para ver el mundo con otros ojos. España triplicó el número de venta de libros y seguramente vos lo sabes porque regresaste hace poco. Está vendiendo tres veces más libros que antes de la pandemia. O sea, es un buen negocio también si hablamos desde el sector económico. Es así, es así. Un minutos más, pero no quiero dejar de hablar un poco sobre otra dinámica que siempre, cada vez que tenemos chance, hablamos, Nadia, y es un poco el rol de la universidad como ayudante al sector privado en el desarrollo de las investigaciones. Tengo entendido que ustedes están, número uno, en proyectos justamente de investigación. A nivel del interior de Paraguay, somos la universidad que en este momento ha sido adjudicada con el mayor número de proyectos, 12 proyectos están en marcha. Varios de ellos tienen que ver con el desarrollo local, el desarrollo regional. Nosotros necesitamos datos para poder, a partir de ahí, generar proyectos y programas que impulsen nuestra economía regional y nacional, la producción de alimentos. Hay una serie de temas. Así que, pero claro, Juan Pablo, estos proyectos tienen una limitación presupuestaria muy importante. Acá lo que sería demasiado bueno es que las empresas comiencen a confiar mucho más en las universidades paraguayas que hacemos ciencia y que hacemos investigación en serio y que podamos generar datos certeros para que los proyectos realmente tengan una plataforma y puedan sustentarse en datos reales. Así que yo les invito también a todas las empresas de Paraguay que nos miren. Hay universidades muy serias en Paraguay. Estamos desde la UNED en Encarnación y prueba de ello es haber ganado, tras un concurso muy serio, estos 12 proyectos con financiación de Conacy. Y todos estos 12 proyectos están también con colaboración internacional. Eso es muy importante con universidades tanto de Latinoamérica como europeas que forman parte asociada de estos proyectos. Y por último, te quiero contar, Juan Pablo, que dentro de la UNED está instalado el centro HBDC, ¿verdad? Que es el centro de desarrollo de las microempresas. Este centro se instaló gracias a un concurso que hemos postulado al Ministerio de Industria y Comercio y hacemos, hacemos, vio yo, porque me siento parte del equipo, pero en realidad es el equipo de juniors y de seniors que hacen asesoría en este momento a 150 emprendedores y empresas del departamento de Itacúa. Eso hace la UNED también, se está haciendo ahora mismo en Asunción, en San Lorenzo, mejor dicho, y en Ciudad del Este. Así que estamos generando impulso y desarrollo, además de la formación profesional que es la naturaleza de toda institución educativa. Doña Nadia, por su tiempo. No se olvide de venir a la Libroferia Encarnación, del 3 al 8 de septiembre, Cultura para Todos, aquí en la UNAE. Justamente a Nadia Seraniuk, rectora de la UNAE, haciéndonos esta invitación y haciendo una reflexión también de la importancia de la educación como ayudante en el proceso de desarrollo de investigaciones y de conocimiento, no solamente al sector privado, sino también al sector público. Sigan con nosotros, en dos minutos más arrancamos el bloque de las 8.30. ¡Gracias!